¿Podrías hablar con Marcela? ¿Es la misma lengua o no en colombiano? Exactamente la misma. Es la misma, claro. Es la misma. C'est solo un axón un poco diferente. ¿Podemos decirnos algo para que estos bárbaros nos escuchen? ¿Podemos hablar solo así con cosas ricas? ¿Podríamos decir una telenovela de mierda? ¿Crees que es su título? ¿Lo comprendéis, señor Ami? Claro, claramente. Yo hablo perfectamente español. Creo que podemos hablar juntos. ¿Podrías decirnos? ¿Tienes un axón? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Adil, notez quand même que là, je vous présente deux nouvelles jolies et jeunes femmes. Alors, la première, je la vois, mais la deuxième, elle est où ? C'est vrai que dans « Jeune et jolie », il y avait deux adjectifs en trop. Vous n'auriez pas dû vous moquer de son accent renvoyé, Marcela.